Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles la mañana de este martes. Tenemos información importante relacionada a incendios forestales y también a la denominada quema agrícola, la denominada quema de las rosas, como es conocida también en el territorio nacional guatemalteco. Y es que estas quemas agrícolas han causado incendios forestales considerables, incluso las brigadas de rescatistas se encuentran trabajando en ese momento para sufocar algunos siniestros. Me he trasladado para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Me acompaña el portavoz de esta institución, el señor Rodolfo García. Rodolfo, buen día para que nos pueda comentar respecto a lo complicado que puede ser una rosa o una quema agrícola descontrolada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente este tipo de quema complica la situación debido a que muchas veces se hace en laderas y se pierde el control totalmente de la quema de las rosas. Y principalmente en laderas es más complicado para los cuerpos de socorro poder controlar estos incendios. También recomendamos a la población no provocar estos incendios debido a que muchas veces se salen de control. Y por esta temporada la falta de humedad y el calor que complica la situación. Muy bien, Rodolfo. La brigada de bomberos contra incendios forestales está trabajando en ese momento y hay que recordar que muchas veces los lugares donde se trabaja no tienen la posibilidad de contar con pipas de agua. Son otro tipo de herramientas para sofocar los incendios forestales. Sí, efectivamente existen diversas técnicas que utilizan los socorristas. Recomendamos también a la población no intentar apagar estos incendios. Los socorristas cuentan con equipo y con entrenamiento que son con certificaciones internacionales. Y aún así muchas veces estos incendios pueden llegar a salirse de control. Así que les recomendamos a la población no intervenir y que inmediatamente cuando vean, identifiquen un incendio, reportarlo al 119 y al 1566 de CONRED. Muy bien, Rodolfo. La época o temporada de incendios forestales dio inicio en el mes de noviembre. Sin embargo, en este mes de abril se intensifica la actividad en los incendios forestales, esto por el verano, por la falta de lluvia. Totalmente, la falta de ingreso de humedad de ambos literales provoca también que haya más calor y esto provoca más sequía. Y eso hace que en incendios forestales el ambiente sea más propicio para que se puedan provocar incendios forestales. Se han registrado más de 600 incendios en áreas de vegetación, Rodolfo, para que nos pueda especificar cuántos incendios forestales han dado, cuáles son calificados como no forestales. Sí, con mucho gusto. Hay 400 durante el total de toda la temporada de 2021-2022 como forestales y han sido 205 en áreas no forestales. Todo esto ha afectado a 6,233 hectáreas en todo el territorio nacional. Muchas gracias, Rodolfo, por esta importante información. Usted ya lo conoce, entonces la recomendación de Conred es persistente a no aventurarse a realizar este tipo de quemas de rosas agrícolas, como es denominada aquí en Guatemala, debido a que si no se controla bien esto, pudiera ocasionar un nuevo incendio. Estamos hablando de ya más de 600 incendios en áreas de vegetación, 400 de ellos calificados como forestales. Los departamentos que más incidencia han tenido en torno a los incendios han sido Quiché y Guatemala, en segundo lugar. Es parte de lo que conocemos también algunos detalles y estadísticas trágicas, porque en lo que va de esta temporada de incendios forestales 2021-2022, se han registrado al menos 10 pérdidas de vidas humanas. Es parte de la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.